Vamos con más canciones, aquí está Continuamos con estas hermosas melodías En una voz inigualado, incomparable Una voz que llega directamente Muchas gracias, gracias padrino Vamos chicos, gracias Gracias metro, gracias mayordomo Sáncratés ¿Qué tienes que pasar para que yo les quise a mí? Tu corazón sabe que te quiero con todo el alma ¿Qué tienes que pasar para que yo les quise a mí? Tu corazón sabe que te quiero con todo el alma Recuerdos tenemos desde aquel momento Tú y yo, pura amor, ante la virgencia del orden ¿Cómo dicen? Recuerdos tenemos desde aquel momento Tú y yo, pura amor, ante la virgencia del orden ¿Qué tienes? ¿Qué pasa mi amor? Para que llores así, si juramos amarnos Querernos cariño mío ¡Vamos! 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 Hoy está de cumpleaños ¿Qué entiendes? ¿Qué pasa ahora que llores, mi amor? Tu corazón sabe que te quiero con todo el alma ¿Qué entiendes? ¿Qué pasa ahora que llores, mi amor? Tu corazón sabe que te quiero con todo el alma Recuerdo tenemos desde aquel momento Tú y yo juramos hasta la vez que se valore Recuerdo tenemos desde aquel momento Tú y yo juramos hasta la vez que se valore Eso sí te digo, no me arrepiento Cuando tú me dices, ay cariño Eso sí te digo, no me arrepiento Cuando tú me dices, ay cariño Eso sí te digo, no me arrepiento Cuando tú me dices, ay cariño Bailando, bailando Eso sí te digo, no me arrepiento Y tú te digo, no me arrepiento Y tú te digo, no me arrepiento Así, así, así Vamos señor, son grandes Bailando, bailando Nuestros amigos de Víctor Pajardo De Circomarca Bailando, bailando Cuba, Bailando, bailando Bailando, bailando Ya está creo, fuego mayor Bailando, bailando Ya que lo compiste Ya está creo Ya está allá Ya está allá Ya, eso ya no se saca Ya, ya se puso Ya Que venga, que venga, a ver Eso ya no se saca Anda, anda tú por ahí Por acá, perci Eso Ahora, ahora, ahora Solicita Grásate, grásate, grásate Sí, sí, sí Y ahí contraron Ahora Otra vez Sigue, sigue, sigue Ahí está Una más, una más ¡Vamos, chicas! ¡Señores! ¡Tenemos hoy el loco 2020! ¡Gracias, Jaime Quinten! ¡Papi Auri! ¡Vamos, Jaime, Jaime! ¡Y la señora Carmen Quintana Quizarro! ¡Ahí está! ¡Vamos, loco 2020! ¡Señores, Jaime! ¡Señores, Jaime, es la voluntad de nuestra virgencita! ¡Esa es la voluntad de nuestra virgencita! ¡Ahí está! ¡Que viva nuestro mayor amor 2020! ¡Señores, Jaime! ¡Y la señora Carmen Quintana lo llamamos 2020! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habrá nuestro sobra de esa! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Todo esta gente alegre! ¡Víctor Bacardo! ¡Aba, chicas! ¡Eso! ¡No creo que estoy contigo! ¡Y la luz libre del día! ¡Creo que estoy soñando! ¡También me dices lo mismo! ¡Vamos! ¡Eso! Profecía cumplida en estos los sueños que hemos tendido Mira, cariño, pensemos, tratamos de ser felices Ya llegó mi dúo, ya Mi segunda voz ha llegado ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Los matitos, chicas! ¡Arriba! ¡Corazones enamorados! ¡Salud, salud! ¡No, yo no te he visto! ¡Salud! ¡Tomamos y limpiamos la cervecita! ¡Y de ti no te lo ayudamos! ¡Los matitos, que me viste aquí, Auri! ¡Salud, salud! ¡Con otros amigos también! ¡De Palomino Producciones! ¡Allá está Tino Palomino, eh! ¡Salud, salud! ¡Salud, chicos! ¡Chora! ¡No creo que estoy contigo! ¡De la luz libre del día! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que estoy soñando! ¡También me dices lo mismo! ¡Eso! ¡Oilamos, oilamos, gozamos! ¡Profecía, cumplida de esos sueños que hemos tendido! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño, pensemos! Yo te tendré, porque yo sé que eres feliz cuando te beso, correspondida yo soy! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Dónde está! ¡Cáime Quispe! ¡Quierta de los brazos, Jaime Quispe! ¡La señora Germán Chivana! ¡Mayor Domo 2020! ¡Vamos, bebeite! ¡Y siempre, querido que sea la señora Lesta! ¡Cómo se goza la mayor, mamá! ¡Oye! ¡Qué esperas! ¡Qué esperas, chicos! ¡Qué esperas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tú mismo! ¡Otra vez! ¡Tú mismo! ¡Dale, dale duro! ¡Me toca, me toca! ¡Mándalo pa' su casa! ¡Mándalo pa' su casa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que parezco caliente! ¡Sáquilo! ¡Dice que ha calentado! ¡Sáquale, sáquelo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es otra cosa ya! ¡Ey! ¡Mucha vuelta, hermano! ¡Sí! ¡Ay! ¡Un aplauso para nuestra mayordoma de este año, señora Elma! ¡Ay, ay, ay! ¡Se pasó la mayordoma! ¡La palma para la mayordoma, pues, Percy! ¡Un aplauso para la señora Elma! ¡Un aplauso para nuestra mayordoma, chica! ¡Los aplauso para nuestra mayordoma, chicas! ¡Gracias!